Hola a todos, mi nombre es Arkan, y aquí les traigo la guía de la pelea de los centauros en Tomb Raider Anniversary. Al llegar al final del nivel de la tumba de Tiocan, entraremos a una especie de templo y empezar una cinemática. Al terminar esta cinemática, comenzará una secuencia de video interactiva. Los botones que necesitas presionar varían dependiendo de la consola en la que estés jugando, es por eso que te dejo aquí las diferentes combinaciones que podrás utilizar. Al terminar la secuencia de video interactiva, empezará otro video en el cual se ve el tránsito futuro que le espera al pequeño francés Pierre DuPort. Así que al terminar esta secuencia, deberás estar listo porque comenzará la pelea con los centauros. Al inicio de la pelea podrás ver una habilidad de los centauros que es tirar un rayo de luz verde, lo cual convertirá a la ara en piedra. Para poder salir de esto, debes mover la palanca de movimiento de izquierda a derecha lo más rápido que puedas. Esto nos servirá para darnos una idea de cómo derrotar a los enemigos más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es llenar la barra de ira de los dos centauros. Ten en cuenta que ambos comparten la misma barra de ira. Esto significa que no necesariamente el que le esté disparando será el que active el modo de adrenalina y se abalance sobre ti. Como puedes ver en este video, lo más recomendable es que estés siempre listo para cambiar de objetivo si logras dispararle al indicado. Una vez que el centauro correcto active el modo de adrenalina, le disparamos lo que lo dejará confundido por unos segundos. Es entonces cuando debemos aprovechar y usar nuestro gancho para quitarle el escudo del brazo. Este escudo sirve como un espejo, así que para la próxima vez que los centauros nos tiren su rayo de luz verde, debemos estar cerca del escudo para levantarlo con la tecla que utilices para jalar palancas o interactuar con las cosas. Y esto regresará el ataque al enemigo seleccionado, lo que lo dejará convertido en piedra por unos cuantos segundos. Es entonces cuando debemos aprovechar para dispararles como si no hubiera un mañana y terminar con su pobre caballo. En esta pelea no es necesario quitarle el escudo a los dos centauros, pero si lo prefieres, puedes hacerlo. Ten cuidado de las habilidades de los enemigos que son lanzarte bolas de fuego y tirar patadas cuando están lo suficientemente cerca. Si tienes problemas para dominar el modo adrenalina, te recomiendo la guía a la que puedes acceder presionando el video de la derecha, oyendo las anotaciones de este video. Mi nombre es Erkent, muchas gracias por haber visto el video y te veo en la siguiente guía.